Música Cuando estuve en la mala muchos de mis se olvidaron Hasta el ser más querido se fue y me abandonó Cuando uno está en la mala se acaban los amigos Se acaban las mujeres y uno es un ser sin valor Cuando uno está en la mala se acaban los amigos Se acaban las mujeres y uno es un ser sin valor Maldita sea mi suerte, que negro es mi destino Solo por mi pobreza me abandonaste mi amor Tú no te diste cuenta, perdiste mi cariño Dejaste su herida sangrando mi corazón Tú no te diste cuenta, perdiste mi cariño Dejaste su herida sangrando mi corazón Música Ya no me queda nada, todo ya lo he perdido Mi corazón sufrido sabe perder y ganar Yo no tuve la culpa que tú me hayas perdido Yo no tuve la culpa que tú me hayas perdido Yo no tuve la culpa, aprendí a perder y ganar Yo no tuve la culpa que tú me hayas perdido Yo no tuve la culpa que tú me hayas perdido Yo no tuve la culpa que tú me hayas perdido